Salvar a las mujeres, a las niñas, que en una noche violaban 10, 20 personas. Yo prefiero que me digan mucho a que me digan que por omisiones yo soy cómplice de los que tratan con mujeres y de los que asesinan a los muchachos cuando los dejan salir de los bares para que se maten en un crucero o maten a un corredor o a una familia que anda en la mañana. Yo prefiero que me digan eso, mucho y esto y lo otro.